Te doy la bienvenida a Arte para Llevar. Soy Esperanza Galindo y hoy quiero compartir contigo una meditación con los padres orientales, los llamados esikastas, con una selección de textos y de sus escritos recopilados en la filocalia. Filocalia o filocalia significa el que ama la belleza. No hay mayor belleza que conseguir esa quietud o paz interior tan perseguida por estos amantes de la meditación. La filocalia es un conjunto de obras de los padres orientales recopiladas por Nicodem, que no se cansó de buscar aquello que pudiera servir para transmitir a todos la doctrina de la oración continua y animar a su práctica. Él intuyó que el espíritu profundo de la oración continua, aparte de otras cosas, es un medio poderosísimo para la unión divina. Esta oración, llamada también del corazón o del nombre de Jesús, nace, avanza y alcanza su plenitud sólo mediante la constante disposición a la sobriedad del corazón y de la mente. La sobriedad es ese estado de vigilancia continua que mantiene el alma en una especie de ayuno espiritual, no excitado por los pensamientos y por las imaginaciones que producen las pasiones. Por lo que esta recopilación de Nicodemo llevará el nombre de filocalia de los padres népticos, es decir, sobrios, también llamados esicastas por practicar la esiquia. La esiquia indica al mismo tiempo recogimiento, silencio, soledad, exterior e interior, unión con Dios. Es un término técnico en la historia de la espiritualidad monástica que refiere el estado de quietud y de silencio de todo el ser del hombre necesario para permanecer con Dios. Estos padres son conocidos por practicar la oración del corazón o del nombre de Jesús, es decir, una meditación que usa la fórmula inicialmente variada como repetición vocal o como meditación secreta. El libro de los relatos del peregrino ruso ha dado a conocer al gran público esta obra de la filocalia. Las aventuras de este vagabundo de Jesús le ha dado un gran prestigio. Te recomiendo que favorezcas esta escucha y práctica de la atención plena con una postura y una respiración que faciliten la quietud para que así las enseñanzas de los maestros vayan calando en nuestra mente y corazón. El primer grado de la oración consiste en arrojar las sugestiones en el momento mismo en que aparecen mediante un pensamiento o una palabra simple y fija, monológicamente. El segundo es vigilar nuestro pensamiento únicamente en aquello que decimos y pensamos. El tercero es el rapto del alma en el Señor. La sobriedad es el camino de todas las virtudes y de todos los mandos de Dios. Consiste en la tranquilidad del corazón y en un espíritu perfectamente preservado de toda imaginación. La primera puerta que se abre sobre la Jerusalén interior, la atención del espíritu, es el silencio cuidadoso de los labios hasta tanto el espíritu no haya alcanzado su silencio. La segunda es una abstinencia exactamente calculada de comida y bebida. La tercera, un recuerdo y una meditación incesante acerca de la muerte que purifican a la vez el alma y el cuerpo. Caminemos con una completa atención del corazón ejercida desde el fondo del alma. La atención cotidianamente aliada a la oración produce un nuevo carro de fuego que conduce al hombre hacia el cielo. ¿Qué digo? El corazón bendito del hombre, sólidamente fijado en la sobriedad, se convierte en un cielo interior, con su sol, su luna, sus astros, y aborda al Dios inaccesible por una ascensión y una visión misteriosas. Pero, ¿qué es la atención y cómo obtenerla? Esto es lo que deseamos saber, pues no poseemos la mínima luz. La atención es el principio de la contemplación, su base permanente. Gracias a ella, Dios se inclina sobre el Espíritu para manifestarse a él. La atención es la ataraxia del Espíritu, su fijación mediante la misericordia que Dios otorga al alma. Tú sabes que nuestro soplo, el aire de nuestra inspiración, nosotros no lo expiramos a causa de nuestro corazón, pues el corazón es el principio de la vida y del calor del cuerpo. El corazón atrae el soplo para rechazar su propio calor hacia afuera mediante la expiración y asegurarse así una temperatura ideal. El principio de esta organización, o mejor, su instrumento, es el pulmón. Fabricado por el creador de un tejido tenue, introduce y expulsa el aire sin detenerse a la manera de un fuelle. De ese modo, el corazón, atrayendo por una parte el frío mediante el soplo y rechazando el calor, conserva inalterablemente la función que le ha sido asignada en el equilibrio del ser vivo. Por tu parte, como te digo, siéntate, recoge tu espíritu e introdúcele, me refiero a tu espíritu, en tus narices, es el camino que toma el soplo para ir al corazón. Empújalo, fuérzalo a descender en tu corazón al mismo tiempo que el aire inspirado. Cuando esté allí, verás la alegría que seguirá. No tendrás que lamentar nada. Hermano mío, acostumbra a tu espíritu a no apresurarse a salir. Ahora que hemos delimitado y franqueado el camino de la verdadera atención, digamos algunas palabras claras y breves sobre sus propiedades. La atención y la oración infalibles consisten en esto. El espíritu, durante la oración, cuida el corazón permanentemente y desde el fondo de ese abismo lanza sus demandas al Señor. Nadie puede, sin cuidar su espíritu, llegar a la pureza del corazón y merecer de ese modo ver a Dios. Sin ella no habrá pobres de espíritu ni quienes lloren de hambre y sed de justicia. Nadie sin sobriedad será verdaderamente misericordioso, puro de corazón, pacífico, perseguido por la justicia. En una palabra, es imposible, sin la sobriedad, adquirir las virtudes inspiradas por Dios. Si además deseas aprender la manera de orar, te lo diré lo mejor que sepa con la ayuda de Dios. Indiferencia respecto a las cosas razonables e irracionales. Una conciencia pura, cuidándote en tus actos de toda condena de tu propia conciencia. Finalmente, desprendimiento, inmovilidad ante toda pasión. Siéntate luego en una celda tranquila, en un rincón apartado, y dedícate a lo siguiente. Cierra la puerta y eleva tu espíritu sobre el centro de tu vientre, es decir, sobre tu ombligo. Comprime la aspiración del aire que pasa por la nariz, de modo que puedes no respirar fácilmente. Y escruta mentalmente el interior de tus entrañas buscando el lugar del corazón, el sitio que todas las potencias del alma gustan frecuentar. Al principio, solo encontrarás tinieblas y una opacidad de pertinaz. Esta oración consiste en repetir silenciosamente el nombre divino y se evidencia como la armonía y la unión del espíritu, de la razón y del alma. El principio de la quietud, es psiquia, es el reposo y su medio, la virtud iluminadora y la contemplación. Su término es el éxtasis y el rapto del espíritu por Dios. Si queremos descubrir y conocer la verdad sin riesgo de error, busquemos solo la operación del corazón, sin imagen ni figura, sin reflejar en nuestra imaginación, ni forma, ni impresión de las cosas consideradas santas, sin contemplar ninguna luz, pues el error, sobre todo al principio, tiene la costumbre de burlar el espíritu de los menos experimentados mediante esos fantasmas engañosos. En algunos, esto se manifiesta bajo la forma de un amor y una paz indecibles respecto de todo. En otros, es una exultación y estremecimiento, según la expresión frecuente de los padres, movimiento del corazón viviente y virtud del espíritu. Por la mañana siéntate en un lugar bajo. Retén el espíritu en tu corazón y manténlo allí y mientras tanto grita con perseverancia en tu espíritu o tu alma Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Repite esto un gran número de veces. Debes retener tu soplo, encerrar tu espíritu en tu corazón y ejercitar sin tregua ni disminución la invocación del Señor Jesús. Con el concurso de la oración, desprecia toda representación sensible o intelectual que suba a tu corazón. La quietud es el despojamiento provisorio de los pensamientos que no vienen del espíritu para no perder la mejor parte deteniéndose sobre su bondad. El esikasta debe mantenerse sentado en oración y sin prisa por levantarse. La atención que busca la oración encontrará la oración. Si alguna cosa sigue a la atención es la oración. Apliquémonos entonces a la atención. Dado que vuestro espíritu tiene por costumbre extenderse y dispersarse sobre los objetos sensibles y exteriores del mundo, es necesario que al pronunciar esta santa oración no respiréis continuamente como se acostumbra según la naturaleza. Retened un poco vuestra respiración para que vuestro verbo interior haya dicho una vez la oración. Entonces, respirad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.